Durante su visita por Morelia, padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa llamaron a que en Michoacán no se lleve a cabo el proceso electoral. Se les hace la invitación también a ustedes que nos apoyen con lo que es que no haya voto. O bueno, pues ahí se lo dejamos a su criterio, porque pues como bien sabemos, todos tenemos nuestras formas de pensar, pero en sí, lo que les pedimos es que se solidaricen con nosotros. Reiteraron que en Guerrero realizarán una serie de acciones para evitar que los ciudadanos acudan a las urnas a emitir su voto. Llegaremos hasta donde sea necesario, por hacer que las elecciones no se hagan, no sé, tomaremos las urnas, no dejaremos que voten, porque allá tenemos el apoyo del pueblo. Y pues es cuestión simplemente de que nos organicemos y se tomen las casillas. A siete meses de la desaparición de sus hijos, aseguraron que no han cesado la búsqueda de los 43 jóvenes y no pierden la esperanza de localizarlos con vida. Esa desgracia que aún la seguimos viviendo, esa desgracia que no sabemos hasta cuándo va a haber alguna respuesta por nuestro ser querido. Porque sinceramente nosotros y mis compañeros, los padres de familia, para nosotros es una desesperación, una tristeza. Como parte de las acciones que padres de familia y excompañeros de los normalistas realizaron en Morelia, fue una marcha que inició desde la Casa de Gobierno y concluyó en el primer cuadro de la capital michoacana. Para Cuasar TV, Amanda Bautista Rodríguez.